Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Les damos las bienvenidas a tu programa Cadena de Vida. La esencia de la fe en nosotros mueve la mano de poder de Dios y es un tema que traemos en este programa con dos invitados muy especiales. Conmigo se encuentra el director de PazAway, Andrés Señor, y desde Argentina, el pastor Ale Gómez. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Elaine. Es para mí un placer estar en este programa. Gracias por la invitación. En nombre de PazAway, también queríamos agradecerte por la conducción de este lindo programa Cadena de Vida. Algo espectacular que estamos viviendo y que creo que para la audiencia va a ser algo bien importante. Muchísimas gracias, Andrés. Así lo siento y así ha sido y así será en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, ¿cómo se encuentra? Bien, muy bien. Bueno, aquí lejos, a unos kilómetros de distancia, pero muy cerca en el corazón. Y feliz de ser parte, feliz de ser parte de esta linda locura, de estar juntos en el espíritu. Y bueno, Dios está buscando una iglesia linda que se una para este evangelismo de este último tiempo. Dios está buscando gente valiente. Así que feliz de estar con Andrés también y contigo. Así que Dios te bendiga y gracias por esta oportunidad. Gracias, Pastor. La verdad que para nosotros, Andrés, verdad, es un gran privilegio. Y sentimos desde aquí, desde Miami, ese calor que usted nos brinda y nos trae a través de sus palabras. Andrés, sabemos que la fe es importante, pero sabemos también que es parte de recordar, recordar a nuestros antes pasados. ¿Cómo es que PazAway nos puede brindar esa oportunidad? Bueno, la verdad que para mí la fe es algo poderoso. Es algo que realmente yo creo que no pudiera vivir si no tengo fe. Creo que todo el mundo realmente la fe es algo que mueve, mueve tu vida, mueve tu caminar sin fe en Dios. Y sin fe en que algún día vamos a resucitar para ver en algún momento dado a nuestros antepasados. Por supuesto que creemos en eso y que PazAway lo que quiere es que en este momento que estamos aquí, que podemos recordar la memoria de ellos, que podemos honrarlos, nuestras generaciones pasadas, y crear esta cadena de vida que nos une a todos. ¡Qué lindo! ¿Y cómo es que PazAway nos puede ayudar? Bueno, PazAway es una plataforma en línea para, como dijimos antes, recordar la memoria de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. ¿De qué forma los vamos a recordar? Bueno, tan sencillo como poner un video, subir un audio, recordarlo con una foto, recordar esas enseñanzas de ellos, ese legado de información que tenemos, que muchas veces ni nuestros nietos saben de nuestros antepasados, ni nosotros mismos a veces los recordamos de la forma que yo creo que se debería recordar. Por lo tanto, PazAway es una plataforma para eso. Ahora, también adicionalmente, PazAway quiere poner a disposición de la gente, de las iglesias, de las congregaciones, una plataforma que le sirva como un sistema de información global. En un momento de dificultad, que nuestros seres queridos de amor ya no están con nosotros, en ese momento hay muchas cosas de información que se requieren. PazAway pone a disposición de todo el mundo nuestro sistema para, por ejemplo, en un momento dado, buscar un abogado de sucesiones, un abogado que hay que hacer un testamento, un abogado en el que se requiere para que el testamento sea solucionado en un momento dado. La plataforma le puede servir para buscar en algún momento dado donde hay una casa funeraria. La gente no sabe lo que pasa en un momento dado y en esa plataforma puede buscar en cualquier país del mundo, tanto por ciudad como por zip code en Estados Unidos, código postal, o como de cualquier forma, información que requiera en un momento dado. Puede, por ejemplo, enviar flores. Hay personas que quieren enviar flores en un momento determinado a sus familiares en algún otro sitio, en algún otro sitio de Estados Unidos, en la misma ciudad, en algún lado del extranjero. La plataforma le puede servir también para enviar flores. Le puede servir para enviar una tarjeta de condolencia a un ser querido en un momento dado que ya no está con nosotros, para la familia recordarlos en alguna parte del mundo, porque la familia en este momento estamos con familiares en cualquier sitio. Estamos aquí viviendo en Miami, yo soy originario de España, tengo familia en España, tengo familia en otros lados donde nací, donde crecí, donde viví. Y toda esa parte queremos que a través de Passaway y a Cadena de Vida sea una forma de honrar, de unir a la familia en esos momentos de dificultad. Qué bueno, Andrés, y qué importante es para nosotros tener toda esa información y no solamente llevar a esas personas que tanto amamos, que nos educaron, que nos formaron, de una forma tan linda, sino poderlos plasmar en un lugar para que todo el mundo conozca de ellos y no se quede eso simple y llanamente en un lugar de olvido, sino en un lugar de recuerdo. Y hablando de todo esto, todo esto tiene que ver con la fe. Vamos a ir al Pastor. Pastor, háblenme sobre la fe. Bueno, mira, yo creo realmente que cuando creemos en alguien sabemos quiénes somos. La fe nos da identidad, la fe nos ayuda a saber quiénes somos, para qué estamos. Y me encantó, me encantó lo de Andrés. Terminado esta entrevista me voy a poner a buscar lo que le estoy ofreciendo. Me encantó mucho eso, porque respeto mucho a mis mayores. Gracias a mi abuela, que fue la que inculcó la fe, la que me dijo hace varios años ya, bueno, 40 años, me dijo, yo era muy pequeñito y me dijo, Ale, algún día vas a ser Pastor. Ella era la que me cantaba canciones, bueno, himnos en realidad, y que quedaron grabados en mi corazón. Por lo tanto, la fe nos enseña a saber hacia dónde vamos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no? Por eso he creído en Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor, aquel que murió en la cruz por mi vida, por mis pecados, y hoy vivo por eso, ¿no? Todo lo que hacemos, ya sea a nivel evangelístico, a nivel de la fundación, lo hacemos por esta fe en Jesús. Así que creo que la fe es imprescindible para la gente. Cuando la gente pierde la fe, pierde el rumbo. Y no solo, mira, no solo la fe cristiana evangélica o Jesucristo, sino la fe, ¿no? Cuando uno pierde la fe, pierde el rumbo. Y mucha gente no le encuentra asistida a la vida. Por lo tanto, la fe es imprescindible para la vida de la humanidad. Gracias, Pastor. Me encanta el título, Jesus Warriors. Explícanos. Bueno, los Jesus Warriors son un grupo de jóvenes, ¿no? Un ejército de jóvenes que Dios levante a todo el mundo. Pero Jesus Warriors es el ministerio, ¿no? Guerreros de Jesús. ¿Sabe que una vez en una entrevista un periodista secular me dijo, pero ustedes no tendrían que ser como los mensajeros de la paz, como los que traigan paz al mundo? Y yo le dije al entrevistador, le dije, es que tú nunca entraste en un lugar de pobres. Nunca trabajaste. Aquí en Argentina le decimos villas, ¿sí? Es un lugar donde hay gente muy pobre. Donde para entrar en ese lugar, tienes que estar dispuesto a morir en el intento. Tienes que estar dispuesto a que te roban. Tienes que estar dispuesto a que te escupan. Tienes que estar dispuesto a que te sucedan muchas cosas no tan gratas, ¿no? Cuando uno trabaja con gente, o cuando entras a una cárcel, como me pasó a mí una vez, y para poder entrar a la cárcel me desvirtieron. Me sacaron toda la ropa. Entonces digo, ahí es donde entiendes que sos un Jesus Warrior. No por un tema de guerra, no por un tema bélico y de violencia, sino que para poder llevar paz, a veces tienes que pasar por muchos lugares de guerra que tu corazón tiene que estar preparado. Así que los Jesus Warrior son gente que lleva paz, que lleva amor, pero que entramos en lugares donde podemos perder muchas cosas antes de poder predicar ese amor. Así que tu corazón tiene que estar dispuesto a ser un corazón guerrero, a ensuciarte, a embarrarte en las manos. Y como dicen muchos, ahora que soy pastor, a tener mucho dolor a oveja para poder entender este amor de Jesús. Pastor, los felicito. ¿Qué palabras tan poderosas, tan importantes de escuchar? ¿Qué corazón que ama al Señor de tal forma que damos todo por glorificarlo a Él y para llevar su palabra a todo rincón, a todo lugar de este planeta Tierra? Pastor, estoy muy encantada con lo que hace, especialmente cuando usted reúne masivas cantidades de personas en esos eventos. ¿Cómo es que la fe a usted lo inyecta de tal forma que puede conllevar estos eventos? Bueno, mira, la verdad es que hace muchos años Dios puso una carga. Dios me enseñó que el mundo se cambiaba de a uno y que tenía que trabajar para una persona, para Ricardo, para Carlos, para Mario, como se llame esa persona. Y poder hablarle del amor de Dios. ¿Sabes qué? Yo me crié en una iglesia y la verdad que había perdido de vista la gente que no venía a la iglesia, porque yo me crié en una iglesia. Y un día, casi en un vacío existencial, me pregunté a Dios para qué estaba en este mundo. Y Dios me dijo, estás para amar, para llevar esperanza. Y tal vez a ti no te sucedieron muchas cosas, como le sucedieron a mucha gente que tienes al lado, es para llevar amor. Y de ahí empezamos a trabajar, empecé a trabajar en centros de rehabilitación, los chicos con problemas de adicciones, empecé a amar, empecé a escuchar sus historias. Y ahí saltamos a chicas que se prostituían, u hombres que son travestis, y empecé a escuchar sus historias. Desde ahí Dios me dijo, amá a la gente, escuchalos. Sé Jesús para ellos, sé los brazos de Jesús, los ojos de Jesús, las palabras de Jesús, los abrazos de Jesús. Y empecé a trabajar de a uno, hasta que un día Dios me dijo, simplemente que me daba cualquier lugar, con tal de que evangelizara a jóvenes y adolescentes. Esto sucedió hace 16 años. Hace 16 años comenzó la pasión por predicarle a jóvenes y adolescentes en parques de diversiones, en plazas o en parques. Y tú te estás contando como el resumen de esos 16 años. Hace muy poquito tiempo estuvimos en México. Por primera vez salimos de Argentina, hicieron un evento masivo donde más de 30.000 jóvenes escucharon del amor de Dios y miles de jóvenes. Podría asegurarte que casi 10.000 jóvenes por primera vez hicieron una oración, por primera vez le dijeron a Jesús que entre a su corazón. Muchos sé que se reconciliaron con Jesús. Esto sucedió hace un mes, exactamente hoy, hace un mes y un día que sucedió eso. Y estamos muy felices porque cada año podemos predicar a miles de jóvenes del amor de Jesús. Así que feliz de eso, pero como te dije la otra vez, sin olvidarme de que el mundo se cambia de a uno y que realmente para hablar de Jesús tenemos que llegar a cada vida, no a las masas, no a miles, sino llegar de a uno. Muy importante esas palabras. Ahora, ¿cómo es que la fe impulsa a las personas a tener una relación con Dios? ¿Cómo es que se logra del punto de vista de un pastor hacia una oveja, hacia una persona? Bueno, mira, en realidad yo creo que tenemos que amar, que lo más fuerte que tenemos de nosotros es amar a la gente, poder entender este amor de Jesús, el amor de Jesús incondicional. Él se dio sin pedirnos nada a cambio. Y creo que a través de ese amor eso genera un montón de cosas. O sea, aquí lo que tenemos que atraer es a la gente, hacia Jesús, ni siquiera hacia un evento, ni siquiera hacia un pastor o una persona, sino hacia Jesús. Y ese amor incondicional de él cambió nuestra vida, ¿no? Su amor en la cruz nos lleva a entender de que hay un perdón incondicional que nos espera con los brazos abiertos y que la gente se siente atraída hacia ese amor. Creo que si hay algo que atrae a los seres humanos es el amor incondicional. Mira, hay mucha gente que nos ve trabajar, nosotros tenemos una fundación llamada Fundación Elegizón País, que trabaja exclusivamente con niñas y adolescentes que fueron víctimas de abuso sexual. Y cuando le contamos nuestro trabajo, podemos mostrar nuestro trabajo, mucha gente dice, pero es imposible, o sea, ustedes no piden nada de cambio. Y no, nosotros trabajamos por estas niñas, hoy tenemos 24 niñas internadas, las 24 horas del día, con nuestro equipo, y bueno, con Lali a diario visitamos los hogares, uno u otro hogar, ¿no? Y hace una semana acabamos de abrir un hogar para bebés que o fueron, o quisieron ser abortados y estos bebés, bueno, ahora son entregados para adopción o bebés que son dejados en los hospitales y trabajamos con ese amor de Dios, ese amor desinteresado que Jesús tuvo por mí, ahora lo hago por un ser humano, pero no con la necesidad de llevarlo a mi iglesia o que venga a nuestra iglesia, no, con la necesidad de que conozcan a Jesús y conozcan este amor desinteresado que hace que mucha gente se acerque al Señor. Así que, creo que el camino de la fe tiene que ver con hechos concretos. Así lo mostró Jesús en alguien que le preguntó, pero ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y mostró la instancia de tres personas. Un sacerdote, alguien que era como un director de alabanza y alguien que no parecía tan cristiano, al que le llamaba samaritano, que se lo consideraba no del pueblo de Dios. Y el samaritano fue el que dio el amor, el que pagó todo, el que dijo yo doy todo mi tiempo y hasta doy mi dinero por los demás. Y él dice, le dice al religioso, le dice ven y haz tú lo mismo, ¿no? amar sin condición. Y creo que esa es una clave para que la gente se acerque a la fe. Amar sin condición para que otros conozcan a este Dios que nos cambió la vida. Bellas palabras. Andrés, la misma pregunta para usted. Bueno, yo creo, digamos, poniendo todo lo que el pastor dijo, que por supuesto es 100%, estoy completamente de acuerdo. Muchas veces decimos la fe mueve montañas. ¿Qué es la fe? Bueno, es creer, es que sin creer no hay forma, yo pienso que la vida no tiene sentido. Por lo tanto, en la forma de creer, en creer en Dios, en amar a Dios y al final amor, Dios es amor. Entonces, entre amor, entre creer, entre, también decimos la esperanza es lo último que se pierde, pero no hay esperanza si no hay fe, si no hay creencia. Por lo tanto, todo al final se une y creo que en ese sentido tenemos que vivir la vida de esa manera porque al final esa, 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 esa fe nos va a llevar a todo, a creer en cosas. Tengo fe en esto, tengo fe en esto, tengo fe en esto, al final tengo fe en Dios y es lo que nos lleva. Y es la forma de agradar a Dios a través de nuestra fe. Pastor, ¿cuál ha sido su experiencia con Jesus Fest? Bueno, es muy lindo, es muy lindo, o sea, tendría que contar, podríamos hacer un programa de cinco ondas, si quieres. Bueno, lo invito para el próximo programa. Mira, Jesus Fest es fantástico, o sea, lo que me ha pasado es increíble, ¿sabes qué? Hemos visto tantos chicos reconciliarse con Dios, conocer al Señor. Ahora en México no más tengo, pero decenas de historias de jóvenes que dicen, wow, yo quiero ese Jesús, un Jesús cercano, un Jesús que tiene que ver con mi vida y con mi realidad. Y te digo, ¿por qué? Yo me crié, yo soy bautista y sigo siendo bautista hoy, y me crié con una enseñanza fuerte, bíblica, cosa que, pero le agradezco a Dios de manera increíble por haberme enseñado la palabra bautista de mi abuela hasta todos mis mayores espirituales, ¿no? Pero a veces confundimos lo cultural, lo que está pasando. Hay un Jesús que quiere cambiar vidas, que quiere cambiar corazones, y bueno, yo no sé si tú sabes, pero a mí me dicen como el pastor en Ginny Zapatillas, yo me he visto en Ginny Zapatillas, siempre, siempre predico en Ginny Zapatillas, vivimos en Ginny Zapatillas, pero simplemente para acercarme a una generación, tal vez como lo hizo Pablo, ¿no? Entonces digo, en GizaFest vivimos la experiencia de que jóvenes descubren un evangelio actual, un Jesús que quiere acercarse a sus vidas, pero que le habla de la cruz, que le habla del amor de Dios en una manera actual. Y de GizaFest tenemos historias de chicos que me ha escrito una chica hace poco que dice, yo viví al Dios de mi mamá, pero ese día hice una oración donde encontré al Dios de mi vida y de mi corazón, encontré al Dios que cambió mi vida y me acerque a él. Y sabés que me puse a hablar con ella y hice hace poco una entrevista por mi propio Instagram, por mi propio canal, se llama Betsy, Betsy Romero, no me olvido de su nombre porque me encantan los nombres de la gente, me encantan, no las miles, sino la historia de una persona y ella ahora dice todos los días, escribe, soy una princesa, conocí al Señor, tengo identidad, conocí a Jesús, él es mi salvador, el otro día puso me casé, ayer, ayer ella puso me casé y puso en su Facebook me casé, entonces todos le preguntan ¿con quién? y ella dice me casé con Jesús, me encontré con Jesús. Así que imagínate, de la historia de Betsy a decenas de historias, pero eso es una historia que me llena el corazón y te digo, si ella hubiera sido la única que se hubiera encontrado con Jesús, valió la pena ese evento y lógicamente, no sé si lo saben ustedes, es un evento gratuito, totalmente gratuito para los que van, bueno, para nosotros no, para el organizador no, pero que valió la pena los miles de dólares, las miles de horas invertidas, todo el esfuerzo de todo un equipo de más de 500 personas para que Betsy conociera a Jesús. ¡Qué bueno! ¡Wow! Estamos regocijosos de todo eso que nos estás contando, noticias bellas, lindas, de parte de Dios, testimonios poderosos. Ahora, ¿qué eventos nuevos vienen? Bien, bueno, tenemos próximos eventos, sí, ¿sabes qué? En poquito tiempo, creo que menos de un mes, tenemos algo que se llama Marcho por Jesús, ¿sí? Es una, otro de los sueños, otra de las locuras que Dios ha puesto en mi corazón. Yo fui a Brasil y en Brasil viví una marcha hace tres años de dos millones de personas y a partir de ahí dije, ok, tenemos que traerlo a la Argentina también. Así que el año pasado hicimos un evento con más o menos 50 mil personas donde la iglesia salió a las calles desde Plaza de Mayo hasta Plaza Congreso, que es un lugar central en Buenos Aires, Argentina, y ahora, este año, estamos haciendo un estado, una provincia de Argentina algo en marcha para Jesús. Así que ahí estamos esperando, no sé, 30 mil personas, no lo sé, pero estamos muy felices de poder unir a la iglesia también en una jornada donde oramos, oramos por la educación, oramos por la salud, oramos por los empresarios, oramos por los políticos también. Entonces, la idea es un día de fiesta donde la iglesia sale a mostrarle esa alegría y a compartir este Jesús que nos cambió la vida también, la misma manera del evangelismo. Así que felices de esto y esperamos el año que viene poder hacer aquí en Buenos Aires un Chisa Fest, un evento evangelístico de vuelta. Así que bueno, si tuviera que contarte actividades, también tenemos algo que se llama Jesus Summer Camp todos los años donde jóvenes de todo el mundo de habla hispana vienen a capacitarse con los Jesus Warrios, o sea, vienen mil jóvenes a capacitarse, así, ok, yo quiero aprender, quiero aprender evangelismo callejero, arte, jisco, danza y los diferentes tipos de evangelismo que tenemos para enseñar como herramientas. Así que felices con mucha actividad, soy pastor de una iglesia local también, así que tengo todas las actividades de iglesia local, cumplimos 20 años este año de ministerio, así que también el mes próximo, seis días después de que hacemos marcha para Jesús en Buenos Aires, en la avenida Corrientes, una avenida donde hay muchos teatros, festejamos nuestros 20 años, así que espero unirlos a ustedes también en estos festejos de los 20 años de la iglesia de la Cruz, que es la iglesia bautista que pastoreo, así que feliz, feliz y contento y bueno, con múltiples actividades que sería medio aburrido contarles. Amén, aleluya. Andrés, ¿qué cosas nuevas vienen para Passaway? La verdad que como eventos al nivel que tiene el pastor Ale, algún día a lo mejor podemos hacer cadenas de vida y hacer algo de Passaway en un evento tan grande. Con mucho gusto, con mucho gusto. Algún día, Dios dirá, Dios dirá. Nos vamos para Argentina con el pastor Alex Gómez. Sí, la verdad que bueno, primero felicitarlo al pastor por lo que está haciendo, increíble, la verdad que es algo realmente increíble. Nosotros a nivel local, pues estamos tratando de hacer un pequeño evento a lo mejor a través de las cámaras de comercio, a través en el área nuestra de Plantation en uno de los centros comerciales. Creo que quizás en noviembre podemos hacer algo, lo iré anunciando digamos próximamente, pero creo que a través quizás Passaway puede hacer alguno de esos. De otra manera, lo que estamos haciendo es que en nuestra transferencia de nuestra página web, digamos de antes a la nueva que estamos transfiriendo, pues cada día estamos abriendo algo nuevo y en ese sentido habrá nuevas cosas que vamos a ir abriendo. La parte de español todavía no la tenemos abierta, entonces para el Pastor Ale está todavía en inglés, pero también la vamos a abrir, o sea que en noviembre seguro que ya toda la parte de plataforma en inglés también estará abierta, lo cual le dará una ventaja a las personas de Latinoamérica y digamos directamente del Pastor Ale en Argentina la posibilidad de que entiendan un poco mejor las cosas que podemos hacer, pero está abierta a cualquier país en el sentido de que no importa donde esté, a través de una plataforma en línea se puede hacer todo y se puede celebrar la vida de esos antepasados que queremos celebrar y de toda esa gente que han pasado en algún momento por nosotros y que queremos honrar. Y todo lo podemos en Cristo Jesús, amén, a través de la fe, muy importante. Pastor, ¿qué es lo que es One World y cómo funciona? Ok, me van a preguntar de todas las locuras que tienen. Libras. Bueno, mira, Juan Bornaz luego de hacer eventos de miles de personas durante ocho años, ¿sí? Dios me mostró que la iglesia tiene el ejército más poderoso de la tierra, dormido a veces porque nos gusta estar adentro de los templos, nos encanta, es cómodo, las canciones, la adoración, la música, los pastores hermosos que tenemos, pero nos olvidamos a veces de las calles. Entonces, la idea de One World 10 días, se llama así oneworld1010.org, está en inglés eso, es salir 10 días con jóvenes, esto fue en el 9 de octubre, pasó este año, y del 1 al 10 de octubre salimos a regalar el amor de Dios, salimos en forma de abrazo, en forma de globo, en forma de comida, vamos a cárceles, a hogares para ancianos, hogares para niños, hospitales, donamos sangre, entonces la iglesia activamente con One World 10 días, sale durante 10 días a predicar el Evangelio, y bueno, o sea, tenemos más de 20 países registrados, hemos llegado a tener 42 países, o sea, lo que nuestro sueño es mil ciudades, mil jóvenes, y un millón de jóvenes salen a compartir del amor de Dios, así que, cada año nos renovamos con esta fuerza, queremos darle fuerza a este proyecto cada año, hasta el 10 de octubre del 2020, que va a ser como nuestro, wow, nuestro mayor anhelo de tener registradas las mil ciudades, mil jóvenes, y que un millón de jóvenes, el 10 de octubre del 2020, vamos a festejar un día especial en mil ciudades del mundo, así que ese es el sueño, trabajamos cada año, para eso, como llegamos a tener, para ustedes tener idea, 250 mil jóvenes saliendo a predicar, así que, mínimamente cada año, si llegamos a un millón de personas, cada año, que bueno, felicidades, wow, que Dios ha puesto, yo recuerdo cuando lo hablé con Luis Palau, también lo hablé con Alberto Montesi, y yo le dije, yo me estoy volviendo loco, le pregunté a ellos, porque los eventos, la verdad que son mucho esfuerzo, pero cuando uno hace estos 10 días, te aseguro que llegamos a mucha más gente, que cualquier evento grande, que yo haya hecho en mi vida, porque, a ver, claramente llegamos a más de 100 mil personas, y cuando hacemos un evento, de 30 mil, 40 mil, y 50 mil, que son eventos enormes, que llenan un estadio, nunca llegamos a esa cantidad de gente, sin embargo, la iglesia unida, sí puede lograrlo, así que, los invito a irse a WowGore, a todos los que nos estén viendo, a WowGore 1010, uno se anota en la página web, y el año próximo, del 1 al 10 de octubre, nos volvemos a reunir, y volvemos a inspirarnos, durante 10 días, para después, ser WowGore todo el año, pero, el proyecto es el 1 al 10 de octubre. Pastor, ¿qué nos puedes decir, sobre la iglesia, en la actualidad? Bueno, mira, la iglesia en la actualidad, necesita, este, trabajar, como lo hablábamos, ¿no? Trabajar con la gente, ser parte de la gente, sumarse a las personas, nosotros trabajamos, creo que si hay algo que le falta a la iglesia, a veces es, tenemos mucha estructura para adentro, y nos falta un poquito mirar para afuera, ¿no? Necesitamos mirar la necesidad de la gente, comprometernos con la gente, por eso, cuando la iglesia tendría más, influencia, el mensaje del evangelio, sería mucho más fuerte, si nos meteríamos mucho más con la gente, y creo que eso ya depende de los pastores, por eso yo hablo, desde ser pastor, de meternos hacia afuera, de amar, de bendecir, de abrazar, y ser parte del sufrimiento de la gente, que a veces queremos dar como una, yo le llamo una fórmula mágica, que dice, bueno, mira, con esta fórmula mágica, tu vida cambiará, y la gente necesita nuestro amor, necesita nuestra compasión, como lo dije antes, con una historia del buen samaritano, que Jesús nos dijo, necesitamos nuestro amor, y nuestro mensaje, claro que las dos cosas van de la mano, el mensaje del amor de Jesús, pero el amor hecho acción, por eso, escribí un libro hace poco, en mi último libro, se llama Transforma Acción, no solo la transformación de las palabras, sino la acción concreta, entonces, creo que, una vez, y con otra frase más que había inventado, se llama Oración, Orar y accionar, así que una iglesia que acciona, es una iglesia poderosa, que tiene mucho más, influencia que el mensaje en sí, es el mensaje, pero hecho realidad, un mensaje hecho acción, y contra la acción, contra los hechos, no hay palabras, sino simplemente la acción, así que, creo que la iglesia va en ese camino, vamos caminando en eso, y cada día, sumando un granito de arena, para poder cambiar este mundo con Jesús, les hago un pedido para ambos, un mensaje de fe y de esperanza, comenzando con Andrés, bueno, con fe todo se puede lograr, sin fe, la vida se convierte en algo banal, por lo tanto, creemos en Dios, creamos en Dios, Dios nos va a llevar, a donde tiene que ser, pero la fe, la fe como decía antes, mueve montañas, y la fe al final, termina en Dios, siempre, siempre con él a nuestra mano, vamos a lograrlo, un name pastor, bueno, nada, decirles que lo mejor, que nos puede pasar en la vida, es encontrarnos, con nuestro destino, y nuestro propósito, y cuando nos encontramos con Dios, estamos en un propósito seguro, dice que, desde antes, la fundación del mundo, Él nos eligió con un propósito, y eso, realmente, cambia la vida de las personas, así que, encontrar el propósito, que Dios puso para tu vida, no importa los años que tengas, muchos cuando pasan los 60, creen que solo tienen que esperar la muerte, yo quiero decirte, Dios tiene algo maravilloso para tu vida, todavía hay mucho por vivir, y hay una generación que necesita, papás, abuelos, mamás del corazón, así que, todavía hay esperanza para tu vida, no sé por qué, pero le hablo a los más grandes ahora, busquen a Dios, busquen su propósito, Dios tiene algo maravilloso, podemos cambiar el mundo con Jesús, súbense a los locos, que creemos que todavía se puede, Dios le bendiga. Información de contacto, Andrés. Bueno, para contactar a Passaway, lo pueden hacer a través de 1-844-PASAWAY, 1-855-PASAWAY, que sería 727-7292, pueden contactarnos a través de info, atpassaway.org.org, y también pueden entrar directamente a nuestra página web, que es www.pass.passaway, es P-A-S-S-A-W-A-Y.org, que creo que seguramente ya la pueden ver en pantalla, también si entran en nuestra página web, hay un chat online, que sirve para desde cualquier país, pueden comunicarse directamente con nosotros, pedir cualquier información que necesiten, y en qué forma los podemos ayudar. Gracias, Pastor. Arroba Pastor Ale Gómez, ahí me encuentran Facebook, Instagram, Twitter, arroba Pastor Ale Gómez, y ahí pueden seguir todas las locuras que estamos viviendo día a día. Pastor, queremos ser parte de esa locura. Nos encanta. ¿Algunas últimas palabras, Andrés? Bueno, la verdad que creo que este programa ha sido bien, 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 no solamente interesante, la verdad que conocer al Pastoral y entender, y, bueno, felicitarlo por todo lo que está haciendo. Creo que en Cadena de Vida estamos súper orgullosos de tenerlo con nosotros en este momento, y que de aquí al futuro, pues, lo veamos muchas veces y podamos compartir con él todo lo que Dios nos dé para compartir. ¿Pastor? Bueno, nada, Dios les bendiga. Gracias por permitirme estar en este lugar y poder compartir esta locura del Señor, que sin ustedes los medios sería imposible. Así que bendigo su vida y su ministerio, y gracias por permitirme estar con ustedes también. Y nos conectamos a tantos miles de kilómetros, pero como dije antes, un solo corazón, poder bendecir la vida de una generación. Así que Dios les bendiga. Amén. Los felicito a ambos. Ha sido un privilegio, un honor ser parte de este programa. Andrés, gracias por la oportunidad. Gracias, Pastor, por abrir su corazón y por conectar con nosotros y con tantos millones de personas a través del mundo. Gracias a todos ustedes por sintonizar todas las semanas a través de la radio, a través de la televisión. Los bendecimos y los amamos inmensamente. Y ya saben, a través de la fe podemos conquistar la mano de poder de Dios. Los amamos. Hasta la próxima. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-Pasaway o al 1-855-Pasaway o escríbenos al correo info arroba pasaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor. OVM Radio y OVM Radio y OVM Radio. ¡Gracias!